Oiga, vamos a hablar ahora de otro actor que tuvo problemas de salud, que fue Diego Deriste, porque este 2022 se enfrentó a uno de los obstáculos más difíciles de su vida, porque casi él queda paralítico y lo contó. Así, vean esto. Todavía estoy cansado, todavía la pierna no me está funcionando al 100, pero estoy mejorando. Cada semana veo cambios abismales, ya estoy en temporada yo mismo en el exorcista. Entonces, pues bueno, ahí va, ¿no? Confiando en un proceso, cuidándome mucho, tampoco exigiéndome de más, pero pues hay que regresar a la vida cotidiana. Un descuido que pudo tener consecuencias fatales es al que este año Diego Deriste hizo frente. Un dolor que de manera repentina le impidió caminar y lo llevó directo al quirófano. Terminó en operación de columna, procedimiento médico que durante los últimos meses Diego ha complementado con fisioterapia para recuperar el 100% de su movilidad. Sí, sí, tengo rehabilitaciones a la semana, ya no son seis como antes, ya son dos, a veces una, dependiendo del desgaste que voy teniendo, la sintomatología que tengo. Ya hicimos una resonancia magnética con mi neurocirujano, ya hubo fusión en las vértebras, ya está todo eso muy bien. Ahora simplemente es tiempo y esperar a que los nervios despierten de nuevo y podamos estar al 100%. Con su participación en la puesta en escena El Exorcista, Deriste retomó su carrera actoral tras la pausa por su recuperación y será en las próximas semanas, según lo planeado hasta el momento, se puede incorporar al elenco de la Dama de Negro, pues ha sido el terror el género que más retos profesionales le ha impuesto. Es una delgada línea entre generar terror y hacer reír a la gente. Si no está bien hecho, causa risa. La Dama de Negro tiene una gran virtud, que es una obra que admiro mucho, incluso Antonio Calvo me ha invitado a formar parte de, le digo que ahorita físicamente no puedo, pero en enero ahí estoy con ustedes. Entonces, es una obra La Dama que utiliza mucho la imaginación, te genera a ti como espectador la necesidad de crear imágenes. El Exorcista tiene un reto doble, que es que no te imaginas nada, lo estás viendo. Estás viendo la cama levitar, estás viendo a la mujer levitar, estás viendo el giro de cabeza, estás viendo una vomitada extraña en el padre, terror visualmente muy atractivo. Entonces, pues el reto a nivel producción es justamente cumplir con estos estándares. Si no me equivoco, es una secuela, ¿no? De un accidente en moto. Exactamente. Pues que le gustan todo lo que son los deportes extremos y a él le fascina el motocross. Y una vez que vino aquí al programa nos decía que precisamente un accidente no cuidado, las repercusiones a tiempo después lo llevaron a que las vértebras estaban mal y que habían que operarlo y corrían el riesgo de que en esta operación, pues tú sabes que cuando es cuestión columna... No, cuando dicen, la mejor operación de columna es la que no se hace. O sea, porque al final sí es súper riesgoso. Y de lo que hablábamos ahorita de valorar, yo recuerdo cuando él lo publicó desde el hospital en Instagram, lo que le estaba sucediendo ponía, a ver, un paso a la vez y no saben cómo ahora después de la operación. Valoro tanto el poder caminar porque son cosas que damos por hecho, ¿no? Que tengo que caminar o lo hago porque así es y de pronto te da miedo perderlo. Y en esta obra del exorcista, yo nada más, por más que quiero ir, nada más no puedo, no puedo. Y se antoja, a mí sí me gusta el brinco del sustazo. El brinco me gusta. O sea, del sustazo también, pero del sustazo. Yo fui... ¿Y qué tal? No, pero... Yo fui al Festival Mágico del Terror en Real del Monte de Carlos Terejo. Hay dos de las atracciones que sí te dan un pánico, sobre todo una. Me dicen, Gustavo, si entraste a esa, el del exorcista, te hace lo que es Laira Juárez. Pero mira, entré porque iba a mis hijos. Pero qué necesidad tiene uno de irse a asustar. ¿Pero qué era? ¿El pasillo que te lleva a donde está la del exorcista o qué? Ah, no. Es que en una de ellas está el exorcista. Ajá. O sea, pasas a un salón, entonces está un sacerdote ahí y te dice, y está una chava ahí en la cama. Bueno, la chava se hace para atrás y hace el paso de la... Como de la araña. De la araña. O sea, casi me hago pipí en ese instante. O sea, no me dice diabético, no sé por qué Dios es grande. Sí, eso de que te gusta ver películas de terror es como quien come con mucho picante, tampoco lo entiendo. Ah, yo soy mega fan, a mí me encanta. O sea, a ti te gusta el chile y el susto. Y el brinco. Hermano. Y calte y el chile. Pues para que lo niego, ¿no? Ya, ¿qué les digo? ¿Qué les digo?